Si jóvenes estén buscando trabajo, jóvenes en su mayoría hay un lugar donde pueden asistir y ver la oferta que tiene la provincia de Mendoza. Claro, que comiencen el día de hoy en el Nave Cultural. Se trata de la Feria del Empleo Joven. Uno de los grandes pedidos que tienen aquellos que se acaban de recibir o que están ejerciendo un oficio y que aún no cuentan con demasiada experiencia es la poca posibilidad o acceso a un empleo. Bueno, es por eso que se desarrolla esta Feria del Empleo Joven. Es en la Nave Cultural, así que todos aquellos interesados se pueden acercar. Para jóvenes en edades que comprenden los 18 a los 30 años será el día de hoy y el día de mañana, como decíamos, en la Nave Cultural. Y si hablamos un poquito de datos, los datos arrojan que el 24,9% de los jóvenes que están en esta franja de los 18 a los 30 años no tienen empleo formal. Dato para tener en cuenta y también que, obviamente, tienen en cuenta las personas que están realizando esta Feria de Empleo para Jóvenes. Recordamos, en la Nave Cultural, aquí en Calle Massa y España. De Ciudad. De Ciudad. En la jornada de participación van a estar la Universidad Nacional de Cuyo, empresas grandes y pequeñas, los municipios a través de las oficinas de empleo y el Ministerio de Trabajo de la Nación, que está radicada aquí en Mendoza. Bueno, como lo decías, se va a extender desde el día de hoy, desde las 11 hasta las 19 y va a seguir hasta el día viernes. La entrada es libre y gratuita, es decir, que no hay excusas, se pueden acercar en cualquier momento y va a haber cerca de 40 stands de empresas multinacionales, nacionales y locales para poder explicarle a los jóvenes cómo están trabajando en la toma de personal, es decir, cómo presentarse una entrevista de trabajo o bien cómo presentar el currículum, cuáles son las cosas que se deben hacer y cuáles no. Bueno, quizás algunos datos que son más que relevantes a la hora de tomar un trabajo. Desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde va a estar esta Feria de Empleo para Jóvenes y algo importante, porque todos los que asistan a esta feria en colectivo van a tener el beneficio de acceder al boleto gratuito. Funcionará tanto para la ida como para la vuelta durante los dos días. Esto ha anunciado la Dirección de Transporte, AUTAM y el Ministerio de Desarrollo de la Nación, quienes son los encargados de llevar a cabo esta feria. Recordamos entonces desde las 11 hasta las 9 en la nave cultural pasaje micro gratis.